Bueno y aquí estamos de regreso Hoy si Mariela Está enfrente de cámara Yo lo veo Huele los dedos después de comer el carajo Dele huele a la Mariel De nuevo a la Mariel Pues si que siga eso La adivinanza No todavía le ha quedado el sabor Si a ese carajo el que andaba Vamos ahorita para el paraíso escondido Y por qué con ese lugarcito terreno Que ya ha vivido por aquí Aquel día pasé con la Génesis Aquí que íbamos Y andábamos de cacería Andaban cazando Y vamos a ver que la Génesis se le puede Contenta la vieja Si contenta porque a ella le gusta andar conmigo Era un milagro nuevo Si era un milagro que la había traído Ah yo no lo quería decir Pero yo te insiste Un milagro que la había traído Si Que dice él que si fuera varoncito Pero la niña también necesita Si pero fíjese que No se les puede andar enseñando como machetear En cambio un niño ya se va fijando En cambio usted allá si la lleva Le está lavando traste Ya se está fijando Pero no hombre Ese vieja que la trajo Contenta la vieja Y le decía Que cuando iban a volver a venir Es como cuando la llevamos a pescar Si se ponen contenta Quería ir a otra vuelta Porque aquí la había habitado Paraíso Escondido Llevan mi merita Ah que rico Que brison papá Guau Me trabé en una chacha Guau Ese es el paraíso Pero no lo quiero enfocar Hasta que salga de aquí ¿Cuál es Ren? Este gachito aquí me llega a mí Este le ha llegado ¿Para que está más o menos? Si, si, tira el sazón No, no es para acá No, en la Mariela anda bien convencida Que este es un paraíso completo Bien, esto me gusta a mí Revuelquense ahí Pone ese viejoquero Está bien Esto me gusta a mí Si, pero me voy a bajar hasta allá Para enfocarlo bien Si, bien heladito Se siente quizás porque hay agua Esto me recuerda muchísimo a mí Va pues Vamos a ver y tercio Vamos a ver René ¿Voy a la Mariela? Hoy sí Aquí venía a pescar Una vez que venía pescando Con mi mamá y cabalito Aquí de ahí Se cae Se me destapó La comida En el dada de los pescados Jajajaj Yo no había acuerdo ¿Y qué le dijo a la niña Berta? Jajaj Estuvo lista Tirar la atarraya Para el lado abajo Jajajaj Jajajaj Vos, sí Que ya le dijo Jajaj Los pudo de rastro No todos Porque los que estaban bien vivos Vivos es bueno Es que por eso sí que es bueno Un pescadito que va agarrando uno Trajele Y quiebra la nuquita Vá René ¿Por si se cae o algo No se van? Ya no se van Pues luego lo quedan panseando arriba Yo el que voy agarrando Cuando voy a pescar Casi seguido Trajele Y quiebra la cabecita Casi una vez al año Jajaj No, así seguido Vamos, barren Oye, seguido Vamos a estar viviendo ¿Podemos ir cualquier día de esto? Ahí me avisa Ahí me manda un texto Ahí le voy a mandar un Pero me escribe de este lejono nuevo Que tiene Y de aquel ya no Porque Usted lo que quiere Es que después me hagan los mensajes Ahí la mariota Y siguen Por eso le digo yo Mire María Va Vaya Renécito Oiga Conejo, conejo 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 era Allá va No lo vi 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 Conejo era Ay que delito Vamos, salgamos allá Tal vez lo miramos No No verlo No vamos a ver No hombre Está mancito Queda de casa Era Guau Con el aire Con el de viento Con el de viento y marea Ay mire para aquí Bien bonito Sí Este como que es un monte Que se llama Verdolaga Yo me esperaba ver Estas palos de manzana Palos de uva La primera que era al jardín del edén Le iba a llevar yo Al jardín del edén Jardín del edén Estaba buena Estaba buena No quiere Nada No es mentira Que hoy Ando con suerte Usted sabe Rene ¿Cuál es el palo De cerezo Este De Que producción hace? Produce cereza ¿Qué más tiene? ¿Por qué la gente No lo siembra Casi cerca de las casas? Porque echa usanos Porque Llega murciélago Otra cualidad ¿Por qué Esos palos Los de medio ambiente Los vuelan? O si me ha dejado una luna No se que casas Que se está inventando No es que De ese caráhuac Me alimentó la mente ¿Por qué? No se Porque dicen Que ese palo Cuenta la leyenda Digo usted Ah pues no es cierto Es Especial Para jalar agua Ese palo Si usted Tiene Solo lo va a ver Casi en las vegas De los ríos Porque dicen Que ese palo Para chupar la agua Si puede ser inmenso A nosotros Lo dijo El amigo Juan Pérez Ajá Pero lo buena Porque se chupa la agua Ajá Porque son muy Como todos los palos Jalan agua Pero este Digo Si jala Si jala demasiado Y como ve usted Invierno y verano El siempre verdecito Ajá Tiene lógica Si si Yo ya casi Va a ser cípico Ajá Ahí le notan Aquí Pasaban pescando Antes esto Fique este río ¿Vamos a las piedras Se le miran Porque se le ven piedras ¿Por qué río? Uy Uy ¿Qué? ¿Qué es? Ah, tu martín Ya lo vieron Yo ya veo Alguien que está lavando Hasta allá arriba Un pajarito chiquitito A donde está Ahí en ese Ese pajarito Que tiene Gran boca En el martín Menchito Le digo que Menchito Así le decimos Nosotros con Juan ¿Cómo le dije? Martincito ¿Por qué? Por la Por la tapadera No, como los martines Ahora también yo ando Mariela ¿Eh? Aquel día Yo iba con el nene Para arriba Ay, no hay Usted también Si, no hay Atreo pepeto Un matocho Iba saliendo Allí por la rampa Y él pensaba Que no lo habíamos visto De un matocho Iba saliendo Pero como Que era conejito Yo aquí con la moto Yo rapidito Y menchito ¿Y qué estaba haciendo ahí? Ahora le dije Y le decía No le estoy haciendo burlas Ni nada Pero el nene No me deja mentir Porque el nene Lo vio Y se ponía colorado Y menchito ¿Y qué estaba haciendo ahí? Solo así Le decía Y le decía No hombre No, no Rene Le decía El menchito No dejaba De ser pícaro Vean las primeras Que salieron Pues esta lamparita Era inmortal Ramón 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 Démosle para ir Para la peña Démosle Para esta Para esta No más Ah pues Démosle Ah Esta es la fundida Para que se haga Aquí vamos Qué original A mí me ha llegado A este lugar Vi que voy a venir Otro día Y me voy a traer La Cindy Pues le digo pues No le digo pues Ajá Pues sí Voy a dar cuenta Y caso Que ando allá En Zapote Porque van a la par De un palo de Zapote Imagínese ¿Qué pasa? Pues viene usted Aquí Miren Pone un treve aire Ah ya sé Pone un saco allá Se acuesta Relajarse Mientras está el café ¿De allí? De allí Echa Se toma agua Porque no Toma el café Ajá De ahí Se echa el café Se da un ban Tranquilo Acerra A los ojos Y a escuchar Nada más El ruido del agua Y el ruido De los pajaritos Chulada ¿Qué opina usted? Eso fuera una chulada Fuera pero divina Fuera el chabor Mariela Por favor Oiga Estoy viendo que aquí Esta piedrita Tiene unas huevitas Para sacar y lama Con asas Con asas Ya me la aguacheo Ya la vi Dova Ahí está Llorar Ay yo siento Como que me va a inyectar Mariela No se va a inyectar No se va a inyectar No se va a inyectar Deje ir a la espina En el dedo Vaya Ay ay Las desquites Y de que se le metió Descanal Andando cortando piña No hombre De coyote De huiscoyol Por eso Cortando piña Pero un Un poquito Me equivoqué No fue nada Ay Mariela No Pues Deje ir Se ve Que hasta los nervios Me molesta Ya Ya Aquí Están Están Deje ir a la cara Y para sacar Las espinas Cuando las tiene Bien Profundas Uno Le eche De Mantacoyote Y dicen Dicen Cerita de oído Dicen Que esta espina Llega al corazón Será cierto Ahí Dicen Dicen Que le camina Y le caminan Cuál es la peña Rene Esta Esta es la peña No es peña Esta es la peña La peña De la santo ¿Quién ha andado Pescando? Apenas hecha de ver Que a usted fue Aquel día Que vino Con las n Gaspito Así está El nene Con el nene Que el día Pues si Fíjese que aquí Vamos a hacer Una buena obra Tengan el corvo ¿Cuál obra? Aquí vamos a hacer Un solo chiflón Pasa Vamos a hacer Con medio tapón Para que el agua Se riegue más No pasa Se riegue más No pero hay No Rene Ahí está tapando Fíjese Para que tengo razón No pero De ahí se va a inundar Esto Si el agua Va a bajar Más amplio Va a bajar menos Allá entre nosotros No Niño Ya cuando llegue Nosotros Un sorbito Nada más Igual Siempre ¿Crees? Sí O porque Ahí está tapándola Al quitar las piedras El agua se consume Si al río Se le saca Todas las piedras El río El agua se consume ¿Y ustedes ya han visto Que el agua corre para abajo? Yo creo que Con medio se pasó Sí Es que el carajo Ahí es que le ayudó Digo No No pero Conocen un río Ustedes Yo ya lo he visto Pero no sé A dónde es Que el agua va para arriba No Se llama el río El río Cauta No No pero El río Rosario Le digo Un río Que Por los urdes Es como que se mira Que se ve Que el agua va para allá Agua negra ¿Sabes o qué? No Acotaré ¿Para quién me pongo A hablar de eso? Que el grande Va al río El río El río Le digo No Está el río Cauta Un gran Un gran Matón Se tiró del carro Bueno Miren pues Aquí está dando función Lo que yo les estoy diciendo Hay una pocita Está haciendo Es lo que le digo yo Ahí está bajando el agua El agua no deja de bajar No deja de bajar No deja de bajar Que bonita el agua Sin el agua Lo morimos nosotros Hambre podemos aguantar Unas dos semanas Gracias a Dios Que ya viene el invierno La alabanza de San Francisco De aquí dice Bendito seas mi señor Por nuestra hermana agua Ella es útil Humilde Y casta Y Como sigue ahí Pero Viendolo bien También le casta Por la hermana muerte Por todas las criaturas Por todas Si el alabanza es bien bonito Es bien bonita Y fíjese que Viendo bien Todas las cosas Tienen su sentido Uno nunca No quiere que Ni uno Ni un ser querido Morir Pero Se llega Se llega Porque Mariela Se pone un poco triste Por lo del papá Porque está un poco enferma